¡Suscríbete al canal! Y así lo hizo notar Televisa, quien desde primera hora de hoy sacó un gráfico en el que celebraban que aún en repetición el programa cómico. A nosotros los guapos arrasaron a su competencia y pusieron que aplastaron a Este es mi estilo por más del triple de audiencia. Así fue el desastroso debut de Este es mi estilo con Vanessa Claudio mientras que a nosotros los guapos tuvo 2,48 millones. De televidentes, Este es mi estilo solo alcanzó a tener 706.000. El jurado de Este es mi estilo está conformado. Por Edith González, Sanicaspe y David Salomón. Televisa, Rating, TV Azteca, Conductora David Salomón, Edith González, Sanicaspe.